y todo el tiempo sobre la sensibilización, sobre el cáncer de mama y los autotests y todo eso, pero nunca está de más, ¿no es cierto? Porque mientras antes se haga un diagnóstico mejor, ¿no es cierto? Totalmente. O sea, el cáncer de mama es realmente un problema de salud pública muy importante. Es la principal causa de muerte oncológica en la población femenina. Hay 5.400 mujeres murieron por esta enfermedad, según datos del año 2022. Y lo cierto es que si hay dos estrategias que disminuyen la probabilidad de morir por esta enfermedad, por un lado es el diagnóstico precoz y por otro lado el conocimiento de nuevas terapias específicas, ayudantes, más allá de la cirugía. Pero es crucial el acceso y que la población esté informada acerca de la detección precoz, ¿verdad? O sea, la consulta con el ginecólogo en forma anual y dentro de esta consulta, a partir de los 40 o 50 años, según los casos, la realización de la mamografía de control, saber individualizar a aquellas pacientes que tienen más riesgo de la población general, de las cuales el control tiene que empezar antes. Todas estas cosas han llevado a que de a poco la mortalidad específica por esta enfermedad vaya disminuyendo cada vez más, ¿verdad? La consulta de la mujer se hace, ¿desde qué edad y todos los años, desde cualquier edad? La consulta con el ginecólogo las mujeres la tienen que hacer a partir de los 18 años y tienen una vida sexual activa, y aquellas mujeres que no tienen una vida sexual activa a partir de los 20, 21 años. Igual, tengamos en cuenta que la edad es una cuestión arbitraria y que muchas veces es una cuestión, acá lo que juega es una cuestión biológica, que estamos ya del punto de corte importante de la edad, ¿verdad? Doctor María Ángela Borde, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, María Ángela? Bien. Usted hablaba recién de los riesgos, ¿no? Y esto tiene que ver también, imagino, con los antecedentes familiares. Si una persona ya se hizo los controles, porque esto puede pasar, como es anual el control que uno se hace, ¿cuál es una alerta que uno tiene que estar atento a algo que le llame la atención? Porque de golpe hace tres meses me hice el control y me quedé tranquila. Claro. Comentamos que con un control en los tres meses negativo de mamografía y examen físico, las posibilidades de que alguien tenga un tumor palpable o un cáncer de mama son realmente muy bajas, son prácticamente remotas. Igualmente existe lo que nosotros llamamos el cáncer de mama del intervalo, que es aquel cáncer que surge entre medio de dos estudios, ¿no? A los seis meses posmamografía la mujer se encuentra un bulto y tiene un cáncer de mama. Es algo realmente excepcional, pero la mujer tiene que estar atenta a la aparición de bultos o asimetrías en los pezones cuando se mira el espejo, cambios de coloración en la piel o la presencia de molestias en las axilas, que al tocarse se encuentra un gandio. Por eso es importante el autoexamen mamario. ¿Cada cuánto hay que hacerlo? El autoexamen mamario tiene que ser una vez por mes. La mejor es que las mujeres sepan y que tengan la rutina, la disciplina de realizarlo una vez por mes en aquellas mujeres que tienen ciclos menstruales conservados, inmediatamente después de la desaparición del ciclo menstrual, cuando las mamás están menos turgentes, y entonces ahí tener una sistemática de palparse toda la glándula mamaria, mirarse al espejo y ver que no haya asimetrías en los pezones, y en aquellas mujeres que no tienen menstruaciones, ponerse un día al mes, como si fuera la cuenta de la luz, cuando el día 5 de cada mes me hago el autoexamen mamario. Es verdad que el autoexamen mamario, cuando uno lo compara con respecto a la mamografía, el impacto que tiene en la sobrevivida, en los estudios, es mucho menor. O sea, desde el atendimiento de la mamografía rutinaria, el autoexamen es como que quedó un poquito devaluado. Pero igualmente no deja de ser importante porque también hace a que la mujer focalice en la glándula mamaria y esté atenta y estependiente. Sí, y hablando de impacto, yo conozco mucha gente que ante ciertas posibles enfermedades prefieren no analizarse ni nada por el estilo porque prefieren no saber. Es todo lo contrario, mientras antes se sepa, puede ser un impacto tremendo o lo que fuera, pero hay mucho más posibilidad de salvarse, de tratarlo. Convengamos que la negación es un mecanismo de defensa, pero es poco económico en términos de ventajas. Claro, tal cual. Doctor, ¿aumentaron la cantidad de casos? Ya sabemos que también hay distintos estilos de cáncer de mama, que no todos son iguales, que tienen distintos tratamientos. Digo, quizás no todos lo saben y recibir uno, un diagnóstico, decir, bueno, cáncer de mama puede ser como una noticia verdaderamente terrible, pero hay distintos, ¿no? Y hay distintas formas de tratarlos. Hay que pensar, por un lado, hay más casos de cáncer de mama, es verdad, no sabemos hasta qué punto es porque realmente incrementó la incidencia o porque realmente estamos diagnosticando tumores que quizás antes no se hubieran diagnosticado. Al haber campañas de screening y métodos tan sensibles, por ahí estamos diagnosticando tumores de mama milimétricos, de 3, 5 milímetros. Quizás esos hace 10, 20 años no los hubiéramos diagnosticado. Claro. Y por ahí en la población adulta mayor, hace 10, 20 años, esa gente se moría de otra cosa antes que se diagnosticara el cáncer. Es verdad lo que vos decís que hay distintos tipos de tumor de mama. También esto ha traído una ventaja terapéutica muy importante, la individualización de los distintos tumores. Por eso es muy importante que cada paciente que esté afectado de cáncer de mama, por un lado no lo tome como una sentencia de muerte. Claro. Hoy por hoy, un tumor de mama menor de un centímetro o un tumor de mama pequeño o hormonosensible, por ahí tiene menos chances la paciente de morirse de eso que de una apendicitis. Y nadie toma la apendicitis como una sentencia de muerte. Claro. Con lo cual es importante la consulta, la no negación, saber que no hay los casos iguales. A veces las mujeres charlan en una fila o en la peluquería y entonces toman conductas porque la vecina o mengana o la prima de la compañera hizo tal cosa y no hay dos casos iguales. O sea, hoy por hoy se tiende a la medicina de precisión, al tratamiento individualizado en cada paciente por igual. Y desde ya que por supuesto no hay enfermedades, hay pacientes. Si cada paciente toma su enfermedad distinta y va a tomar tratamientos distintos, los efectos adversos van a ser al mismo tratamiento, los efectos adversos van a ser distintos en una paciente y otra. Claro. Por lo cual no hay dos pacientes iguales. Y bueno, va a tener miedo y enfrentar el streaming y la detección precoz. Tomándolo como que no es una sentencia de muerte. No, al contrario, te salva, te ayuda. Buen día, doctor Milton Rey, lo saluda. Buen día. Con respecto al miedo que usted hablaba recién, hay muchas pacientes que quizás con un falso positivo después de un tratamiento exitoso, quizás se asustan porque uno dice, o por lo menos las pacientes lo dicen, vuelve a aparecer, vuelve a estar, y quizás ese falso positivo no es nada. Pero muchas veces es molesto. ¿Qué le recomendaría a esas pacientes como para que este miedo...? Te pido mil disculpas. Se entrecortó un poco tu pregunta. Sí. Creo que me preguntabas por el falso positivo de los métodos de screening. Sí, y ¿qué le recomendaría a las pacientes como para que ese miedo no las paralice y estén tranquilas? Como decía usted, que no es una causa de muerte muchas veces, esto quizás también no lo sea. Perfecto. Mira, personalmente yo considero que el falso positivo de un screening, considerando falso positivo, no, la paciente que tiene una biopsia positiva y que después no tiene patología. Eso prácticamente es inexistente. Pero que esa paciente que tiene un resultado de una mamografía sospechosa o de una sospecha leve a moderada, que va a una biopsia. Porque hoy por hoy una mamografía con un riesgo de patología valigna del 5% se biopsia. ¿Ok? Para mí el exceso de biopsias también en cierta medida es un fracaso del screening. Ok. Muy bien. Porque si yo estoy en determinada población biopsiando y sometiendo a biopsias de 100 pacientes a 5 para que sean positivos, en buena medida yo me cuestiono si es el 95% que no estoy afectando en cierta manera su salud con insultos y demás. Es una cuestión mía personal. Perfecto. Ahora, también es verdad que es importante sacrificar especificidad. Es decir, bueno, es el precio que tenemos que pagar para diagnosticar tumores cada vez más chicos que va a redundar en chances de curación, ¿verdad? Perfecto. Entonces, a la paciente que se encuentra a un estudio de screening positivo que va a requerir una biopsia, lo mejor que no puede hacer es decir, mirá, lamentablemente hay que transitarlo, el susto lo vas a tener, no quiere decir que no te asustes porque sería ridículo, pero sabiendo que las posibilidades de que sea algo maligno son proporcionalmente pocas y que de ser algo maligno es algo que no va a impactar demasiado mal en tu salud porque es una cosa que va a tener altas chances de curación. Ajá, perfecto. Reggio, quedó muy claro. Clarísimo, clarísimo, es el doctor Gustavo Cortés, jefe de la sección Patología Mamaria del Servicio de Ginecología del Hospital de Clínicas. Entonces, resumiendo en este mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, el autocontrol fundamental, la visita una vez por año, sí o sí, al ginecólogo, al ginecólogo, seguramente tendrán privados, tendrán el Hospital de Clínicas, hay hospitales sanatorios y demás, y nada, no tener miedo, las cosas agarradas a tiempo seguramente se pueden solucionar mejor, ¿no? Así es, les agradezco mucho el espacio para poder divulgar. Por favor, muchas gracias. Que tengan un buen día. Igualmente, doctor, que tengan un excelente día, 9.29 de la mañana. Diego Ramos está en Nacional. Ramos Generales, en tu radio. Soy Ruth desde Tucumán. Les habla Ángeles Chenleiner de Carmen de Patagones. Soy Alicia de Citibel. En toda la Argentina. Muchas gracias por lo que ustedes hacen. Radio Nacional. Son excepcionales. Tu Radio. Radio Nacional y Teatrix se unen para transmitir la cultura teatral al mundo. Tu Radio te invita a disfrutar en exclusividad de Teatrix, la plataforma 100% argentina de teatro online, en la que podrás ver más de 400 obras teatrales. Ahora, desde la comodidad de tu casa o cualquier lugar del mundo. Entra a teatrix.com, completa tus datos e ingresá el código OYENTESRN para obtener un super descuento del 60% en el valor del primer mes de la suscripción. Para más información, ingresá a teatrix.com o radionacional.com.ar. Nacional Noticias. El país en una sola radio. Las nueve y media en la Argentina. La Cámara de Comercio informó que el consumo comenzó a recuperarse. Hernán Mundo. Si bien dijo que son datos que hay que seguir observando y que no dejan de ser de preocupación y análisis, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, señaló que hay indicios de una leve recuperación del consumo en la República Argentina. Comparado a interanual, yo le tengo que decir que todavía estamos abajo. Por ejemplo, en nuestro índice de consumo que sacamos creo que el mes pasado, interanualmente estábamos cinco puntos más abajo que el mismo mes del año pasado. Y con el índice de ventas que estamos también midiendo, nosotros lo que notamos es que mes a mes van aumentando.